8 Propiedades y Beneficios del Azúcar Moreno El azúcar moreno es un azúcar sin refinar, la cual su color se debe a la melaza que posee. Aunque no lo creas, el azúcar moreno posee propiedades saludables, las cuales hablaremos hoy. 1. Pocas calorías Posee menos calorías que el azúcar blanco, lo cual la hace más saludable. 2. Vitaminas Es un alimento rico en vitaminas, de la cual destacan las vitaminas B3, B9, B2, B5 y B6. 3. Minerales Posee una variedad de minerales, las cuales de las que más destacan están el potasio y el calcio. 4. Fortalece los huesos Por su alto contenido en calcio, fortalece los huesos y la dentadura. 5. Bueno para el corazón Recibimos los nutrientes necesarios para mantener un correcto funcionamiento del corazón y evitar anomalías cardíacas. 6. Piel suave Sus componentes mantienen la piel suave e hidratada. 7. Diabetes El azúcar moreno es un sustitutivo para quienes tienen diabetes debido a que contiene bajos niveles de glucosa y fructosa. 8. Mayor sabor El azúcar moreno contiene más sacarosa y melaza, lo cual le da un sabor más intenso. ¿Sustituirás el azúcar blanco por azúcar moreno en tu casa? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por su visita. No olvides suscribirse, darle a like y compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!